Buenos días a todos, buenas tardes para otros. Baruj Hashem, gracias a todos, Shabbat Shalom para todos. Ya podemos entonces comenzar a transmitir, parece que Facebook Baruj Hashem resolvió su reunión técnico que estaba teniendo y WhatsApp también. So, y vamos, el Aoy, el Zabak, el Zabak que bendice el mes de A, que es un Zabak también para la que cerramos el libro de Bamisbar, de Números, y es un día, también cerramos la lectura de los Tejilín, Pereshirá, que se cierra, hay unas personas que estaban haciendo 40 días de Pereshirá, con el Zabak, 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 que recientemente pues se que su suegro falleció, Baruj Hashem el mes, que acabó por enviar fortaleza, fuerza, sí, a su familia por esta pérdida y que su alma sea elevada, sí, a ser ganadero, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en la vida, hijos, el tema que vamos a tocar hoy es la batalla de la vida, un tema que es muy hermoso de nuestra Robinson, Steph Humble, de bendita memoria, ¿sí? Que su alma sea elevada también, ¿sí? Y que siempre esté en nuestros corazones y su enseñanza en nuestra vida. O sea, en los tiempos que vivimos en esta generación, las personas piensan que el éxito es tener buenas casas, buenos autos, tener cosas buenas, pero crear en mente, tratar de vernos mejores delante de las personas. Pero realmente eso no es así, ¿sí? Empezamos a despeciar a las personas que están enfermas, pensamos que esas personas que están enfermas ya no tienen nada que ver, o no tienen éxito, me alejo de esas personas, porque tengo que escuchar sus dolencias, no quiero escuchar sus preocupaciones. Y eso es un error muy grande, ¿por qué? Porque la persona no se nos olvide que estamos en una prueba constante, ¿sí? Y la persona que hace esto, que piensa, oh, esa persona ya no sirve, o me alejo de esa persona, está dando a demostrar un mal, una mala cualidad, o muchas malas cualidades, ¿sí? Lo más hermoso en esta vida es tener el éxito, hay dos puntos de tener éxito, que son los más hermosos, ¿sí? Tener los atributos de Dios, que es, en muchos casos, los perdemos, ¿sí? Nacimos, fuimos creados con los atributos de Cabrugú, hay más semejanza de Dios, ¿sí? Eso no significa físicamente, ¿sí? Hablar espiritualmente, ¿sí? Que Dios es un Dios espiritual, Dios es un cual que no cual por ellos, ¿sí? Que no tiene cual. Entonces, so, alcanzar los atributos de Dios, ese es un éxito, ¿sí? Muy bien, porque eso es lo que nos va a acompañar en este mundo y en el mundo de la vida, y es lo que se va a ir con nosotros. Éxito materiales, las personas se enfocan mucho, piensan, oh, porque tengo una manera clara a las personas, me van a mirar mejor, o me voy a creer mejor, realmente, ahí pierde el segundo éxito, que es la humildad, ¿sí? La humildad, la responsabilidad, la preocupación por el prójimo, ¿sí? Cada Cabrugú nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Muchas personas que malinterpretan las cosas, ¿sí? Amar al prójimo como a ti mismo significa, ¿sí? Dar lo mejor de ti a tu prójimo como deseas que lo den hacia ti, ¿sí? Y para alcanzar la humildad, que es el mayor de los éxitos, ¿sí? Hay que soltar realmente los éxitos materiales, tratar de tener personas que viven engañadas, ¿sí? Que piensan que porque tengo más dinero, me voy a sentir mejor, o me van a ver las personas, o, ¿sí? Piensan que la autoestima se consigue con aplausos, con adoraciones, que la persona siempre me esté observando, ¿sí? Eso es un error, es una mala colina, ¿sí? Entonces, inclusive la persona que está enferma es una persona que puede alcanzar un éxito enorme, enorme. ¿Por qué? Porque puede alcanzar lo que es la humildad, la sensibilidad, la compasión, la bondad, la misericordia. Aprende a vivir los atributos de Dios, ¿sí? Así que por eso es que la enfermedad no es un castigo, es un apoyo, es una bendición. No estoy diciendo que no se sienta dolor, que no se sufra, que no se llore, que no se, ¿verdad? Uno no se preocupe, claro que sí, somos seres humanos, ¿sí? Pero la enfermedad trae mucho más que eso, ¿sí? Trae una elevación espiritual grandísima en la salud, ¿sí? Nos hace crecer poniendo una mitad, miramos a las personas con un ojo diferente, con una perspectiva diferente, con una visión muy diferente. Es como cambiarse los lentes, vas al oculista, el oculista te va, te da otros lentes, ya ves otros lentes diferentes, ves con otra visión diferente, puedes ver mejor, ¿sí? Por eso cuando una persona está enferma y no se aleja o se va, esa persona es insensible. Y Baruch Hashem, ¿sí? Perdón, este, Hasbe Shalom, Hashem nos lo permite. La persona algún día va a necesitar ese mismo apoyo. Y realmente va a ser, va a costar al contrario. ¿Por qué? Porque es como la persona que cierra la mano al necesitado. Cada uno lo dice, hace justicia con el huéfano, con la viuda, con el desamparado, con el necesitado, ¿sí? Y las personas a veces pensamos, oh, es la persona enferma ya, viene a pedir dinero, dame también dinero no me da. A mí, más valioso para mí es el amor, la comprensión, la misericordia, el apoyo que cada uno nos podemos dar porque unidos un poco más y más fuerte. ¿Qué amor, qué tanta comprensión le puedes dar a la otra persona que necesita tanto tu afecto, ¿sí? Con el dinero no se compra nada, porque se compra es nada, es vanidad, ¿sí? Sí se necesita, pero si se necesita lo necesario, ¿sí? No hay que tener una mansión para ser feliz y tampoco para tener realmente ser una persona exitosa. La enfermedad te lleva al éxito verdadero, ¿sí? Si lo miras así de esa forma, ¿sí? Porque te acerca más a Dios. Y eso lo vemos de Moshe Rabbeinu, que a pesar que a cabo luego le dio los zafiros, después que se hizo las tablas, que se hicieron desafíos, Moshe no le puso ninguna atención a eso. Ya él era príncipe, ¿sí? Inclusive él pudo haber no defendido a Adirán cuando estaba siendo atacado por el egipcio. Pues ese es el problema de él, pero él no. Él dijo, no, yo voy a defenderlo, ¿sí? Entonces estamos viviendo una generación realmente insensiva, egoística, orgullosa, ¿sí? Que piensan que todo es por sí mismo. Lo que yo puedo extraer para mí no me importa lo que más. Lo que yo me puedo traer. O unirse con personas sabias, ¿sí? Como dicen los otros, a mí, unirse con personas sabias no significa despreciar a lo que realmente necesito. ¿Sí? No hay que ser sabio para ser humilde, sino entregado a cada otro. Vamos a ver lo que nos dice la Javinsen, que es el humilde, se bendita memoria, sobre este tema. Vemos que la parashó, estamos en dos parashó esta semana, cerramos el ser del mamisbar. La parashó, Martón, nos recuerda los valores eternos que distinguieron a su pueblo a través de los hijos. Al comienzo de la parashó encontramos que Moshe va enseñando a los vidas de las tribus y a través de ellos a toda la nación sobre la santidad de los juramentos y las trágicas consecuencias de no cumplir con nuestra palabra lo que la tuya considera una propensión. ¿Sí? Lo mismo. Tendemos a olvidarnos de las personas que nos dan la mano, que nos ayudaron algún día. Tendamos a hacer eso. ¿Sí? Pues ya esa persona ya le traí todo lo que podía, ya no lo necesito, y ya lo voy a qué? Lo voy a desechar como si fuera una basura vieja. ¿Sí? Pero la tuya lo dice que estamos, ¿verdad? Que eso no es lo correcto. Desde mente caemos muchas veces en las redes de Yeshara en nuestra malintinación. ¿Sí? Inclusive nuestros ámbitos nos dicen que aún el Yeshara va a ser que una persona piense que lo que está haciendo está correcto. Y no está correcto. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra fe, nuestra humanidad está vinculada a la santidad del alma. ¿Sí? A través del habla nos comprometimos a un pacto eterno con Dios cuando mencionamos las de la misma. Haremos y después escucharemos. Vemos que a través del habla, por medio de la pregada y también del estudio de la actualidad, continuamos nuestra conexión con Dios. ¿Sí? O sea, una persona que rechaza a otra no puede tener una buena relación con Dios. Más si una persona está enferma o una persona está en necesidad, no puede tener una buena relación con Dios. Porque lo primero que vemos de la parasha, de la actualidad, de los bien mandamientos, que muchas personas piensan que es de arriba a abajo, amarás a Jesús, tu vio con todo tu corazón. Entonces, no, de arriba a abajo no comienzan las cosas. Las cosas comienzan de abajo hacia arriba. Tú no puedes subir una escalera de diez piscinas. Brincar. Tienes que comenzar de abajo para llegar al viento. Para amar a Dios, déjate a don Eloheja. Ahora, para amar a Carlos Brujo, con todo el corazón, necesitas que ir primero con la relación entre persona y persona. Eso, de ahí parte lo demás. ¿Sí? De ahí parte lo demás. Si no tenemos una buena relación, no nos preocupamos por los demás. No podemos llegar a tener una relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay humildad. No hay respeto. No hay misericordia. No hay bondad. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos hacia arriba, vamos a llegar con las manos vacías. Sin nada. A Dios Brujo dice, no llegarás a mí con las manos vacías. ¿Sí? Inclusive cuando vemos que el día que partamos de este mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir con las manos llenas. ¿Y cómo vamos a ir con las manos llenas? Con material. Lo material no se va a ir con nosotros. Es tan pesado lo material. Y es tan vano. Que no se va a ir. ¿Sí? Es como ponerle un globo helio. Un globo en helio. Ponerle piedras. Y que nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Si a cada grupo nos dice, no vendrás delante de mí. O no llegarás a mí con las manos vacías. Significa que debemos de qué? Que llenarnos las manos de qué? De cosas buenas. Las manos asesinan. Entonces, no podemos asesinar. ¿Sí? Tenemos que levantar. Construir. No destruir. Las manos pueden destruir. No te puedo destruir. Entonces, tenemos que construir. ¿Sí? Llenar con la clave. El alma. Llenarla con la espiritualidad. Claro que lo material se necesita. Y podemos santificar lo material también. ¿Sí? Utilizando lo material para elevarnos. ¿Cómo? La persona que vive en una casita subsencilla. ¿Elevarse con qué? Con agradecimiento. La persona que tiene una casa grande. ¿Es qué? Elevarse con. Dejando el orgullo atrás. Y claramente. ¿Cómo entonces voy a dejar el orgullo atrás? Estoy viviendo en una casa. En una casa mansión. Entonces, vende esa casa. Sal de esa casa. Y no es una casa que te lleve la vida. ¿Sí? Pero claramente. Hoy día. Vemos que. Las personas. Les llaman lo bueno. Malo. Malo. O cambian las cosas. ¿Sí? Claro. Si a mí me gusta el dinero. Voy a buscar personas que. Me hablen de dinero. Que me hablen de prosperidad. Me hablen de un montón de cosas. Claro. Me voy a buscar a esas personas. Porque esas personas también están. En el mismo linaje. O en la misma línea que. Yo estoy. Pero si alguien me habla a mí. De lo contrario. Realmente me voy a dejar. ¿Sí? Como personas que dicen. Que no le gustan los hospitales. Al final. Van a tener que caer en un hospital. Pero. Lo triste. Es que. Escucha a las personas que. A mí no me gustan los hospitales. Nunca me gustan los hospitales. Y ahora siento lo que se siente. Cuando otras personas están en los hospitales. Y a mí no me importa. Entonces. Nunca queremos vivir en el zapato ajeno. Pero vamos a caer viviendo en el zapato ajeno. En algún momento. Otra vez. Pero el punto es de cómo caigamos en ese zapato ajeno. Si caigamos en ese zapato ajeno. Significa. Si nos preocupamos a los demás. Que en el día que me toque a mí. También Dios me va a enviar personas. Para que se preocupen por mí. Así lo vemos con Abraham Abeno. Abraham Abeno. Un hombre que. Era hospitalario. Y cuando se hizo la milán. Si la disposición. Él cogió. Que estaba compadeciente. Y dice la actividad. Si lo dio lo sagrado. Que a cada brujo. Lo visitó. Y ese día envió tres ángeles. Tres malados. Para hacerlo sentir alegre. Imagínese usted. Si Abraham no hubiese hecho. O no hubiese sido hospitalario. Dios no le hubiese enviado. Tres malados. Ni siquiera lo hubiese visitado. En su convalecencia. Vemos la diferencia. De lo que es estar en el zapato ajeno. Sí. La persona puede estar en el zapato ajeno. Y aprender. Y algún día va a tener ese mismo consecuente. En esa misma situación. Dios lo va a ayudar. Porque se preocupó. Por la situación de su prójimo. Así que lo mismo sucede. Con nuestra habla. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Cuando estamos hablando con chimerillos. Y no utilizando la palabra boca. Para algo realmente sagrado. Para algo realmente sano. Persona que piensa que la santidad. Irse a un monte. Lejos del Évere. Y de allá. Esa es santidad. O no casarse. Sí. Es una santidad. Eso lo que te trae. Es que te ores consecuencias. No te trae buenas consecuencias. Te da malas consecuencias. La santidad. No se basa en alejarse. De lo material. Ni considera alejarse de este mundo. La santidad. La santidad es saber hacer lo que es correcto. Igual que el amor. Un padre que sabe que su hijo. Vende drogas. No lo va a tener en su casa. ¿Por qué? No porque no lo ame. Sino porque ama todo lo que está a su alrededor. Además que ama a su hijo también. ¿Sí? El padre siempre va a amar a su hijo. Lo que pasa es que su hijo se alejó de su amor. El amor a su padre. Porque quiere el amor propio. ¿Sí? Porque piensa que lo que está haciendo se está amando. Y lo que está haciendo es lo contrario. Amarse. Y por eso vemos que el padre tiene que decirle. Tiene que irte en mi casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si normalmente voy a amar a mi hijo. A un hijo. Y voy a aborrecer a los demás. Eso no es amor. El amor es hacer lo que es correcto. ¿Sí? Eso es lo que es amor. Igual que un matrimonio. Persona que piensa que el amor es sexualidad. El amor no es sexualidad. ¿Sí? El matrimonio tiene muchas, muchas ramas. Y esas ramas se pueden ser, pueden ser frutas, ¿verdad? Con frutos buenos o con frutos malos. ¿Sí? Como todo, como realmente tú trabajes con las raíces. Persona, ¿verdad? Hay árboles que tienen sus raíces por fuera y hacen tropezar a las personas. Hay personas, hay árboles que tienen raíces por dentro y realmente dan buen fruto y no hacen tropezar a nadie. Entonces tienes que ver qué tipo de árbol eres. Porque somos un árbol. ¿Sí? Y quieres hacer tropiezo o quieres, ¿verdad? Y cuando una persona piensa que estás haciendo tropezar, quien se lastima, también la persona se tropezó con las ramas del árbol que estaba afuera, se lastimó, pero quien más se lastimó fue el árbol. Porque hizo tropezar a alguien. ¿Sí? La persona que piensa así, personas que son malvados, o personas que son tan ignorantes, piensan que, ah, hacer tropezar, él me hace sentir bien. Pero al final, quien se va a hacer tropezar a sí mismo y se va a lastimar más, es la misma persona que hizo lastimar a otros. Recuerde que cuando uno mira, uno va a la playa y usted mira las olas, las olas están lejos. Pero por más que usted esté en el medio, ¿verdad? Un poco adentrado de la playa, ¿verdad? No muy lejos. Viene la ola y como quieras lo va a arropar, lo va a tomar, lo va a arrastrar. ¿Sí? Entonces pensamos que las olas, los problemas están muy lejos. No, los problemas están ahí. Siempre van a estar al lado de nosotros. Lo único que están ahí, se activan cuando realmente nosotros hacemos las cosas equivocadas. Pero siempre están ahí. Los problemas están a la vuelta del estímulo. Están dormidos, como una bacteria en el cuerpo que está dormida y de repente se levantó y eso desata. Así que vemos que a través del habla le damos expresión a la chispa divina que Dios puso en nuestro interior. A través del habla decimos quiénes somos, quiénes no somos. ¿Sí? La persona que dice que ama a Dios no puede lastimar a otros. Y si lo lastima, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ya lo lastimó? Aprende entonces a no lastimar nuevamente. ¿Sí? Muchos nos quedamos, ah, ya lo lastimé, ya esto lo otro, decimos no. Aprende, ya pasó, el pasado pasó, ya lo he hecho y eso está. Ya no puedes remediar para atrás y lo largo y no hacer. ¿Sí? O entonces aprende a qué? A otras cosas, a no volver a lastimar a otra persona. Hay otras personas que son lastimadas y se sienten como Dios. Y todo eso, sí. Doloroso y todo. Pero estás en una prueba. ¿Cuál es la prueba? Tienes dos opciones. O sentirte como Dios o sentirte como ser humano. ¿Sí? Una cosa es sentirse lastimado, claudido, como ser humano. Y otra cosa es sentirse lastimado como Dios. Y Dios permite, por más, ¿sí? Por más que nosotros hagamos cosas, con su gran misericordia nos perdona. Y nos da que el ardido tras este surba nos da la oportunidad de mejorar. ¿Sí? De cambiar. ¿Sí? Y también el ser humano no es así. Porque se cree Dios. Ahí se activa el ego. ¿Sí? No voy a perdonar a nadie. Esta me lastimó. Inclusive, a veces no fue la persona que te lastimó la culpable. Fue la persona que lastimaste. La que fue culpable. No sé si me han vuelto a pensar en eso, pero así. Bueno, dice, no, esta persona, Rubén me lastimó. Posiblemente Simeón lastimó a Rubén primero. Y Rubén hizo lastimarse. Porque cuando dos personas pelean, los dos se golpean. ¿Sí? Los dos están lastimando. ¿Sí? Pero claramente, si la persona tiene un orgullo muy fuerte, por eso es que la humildad se puede ver muchas cosas. Muchas veces, inclusive, lo están lastimando. Inclusive vemos que Abidán, que fue el que rescató de los faraones, ¿Quién terminó ayudándole? Moshe. Y después vemos como Abidán le pagó de una forma muy, muy, muy mala a Moshe. Pero Moshe tenía algo muy bonito. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Con nuestra amada Rabíza. A través del labra, Dios creó el mundo. Y a través del labra, nosotros, en nuestra forma humana, transgredimos energía positiva también en la creencia. Así está escrito. La muerte y la vida depende de la lengua. Tenemos 14 mandamientos positivos y 17 negativos que giran alrededor del labra. ¿Sí? Muchas personas buscan tener la verdad, pero no es porque tengan la verdad. Y no es porque realmente sea verdad. Es porque tienen orgullo. Porque tienen orgullo. Moshe Rabíza no se puso a discutir con Cora si tenía la verdad o no. Él trató de buscar la solución para que él viera que él estaba en un mal camino. Él no trató de discutir. No te estás oponiendo no contra mí. Es contra Dios que te estás oponiendo. Estás haciendo que hizo la misba de los y si. Y se puso, la esposa ya inventó, hizo un traje, una vestimenta de tejerle, de color azul. Y mira, entonces hay que ponerle sí, sí. Así cuestionamos ya. Pero es que la orden no fue mía. Fue la cada grupo. Cada grupo dijo que pondrás hilo, ¿verdad? Sí, sí. En cada esquina de tu vestimenta no fui yo. No, ¿por qué me atacaste a mí? Entonces vemos como Cora se sentía lastimado. Y tu señor, la esposa ya le metía cosas. Diciéndole, no. Mira cuando se atraparon, ¿verdad? La cabeza, todos los bellos al hombre, para la purificación, para los bebitas, para los de el mehamite, los del misán, del tabernáculo. Ahí a la esposa, no, mira como ya te odia. Y cuanta cosa, y para aquí, y para allá. Quien se estaba odiando a sí mismo, era Cora. No es Cora. Pero claramente la vamos a ya la volvamos a Cora. ¿Sí? Porque así es el orgullo. Yo nunca voy a tener la culpa. Voy a buscar siempre quien la tengo. Pero yo nunca la tengo. Yo nunca he hecho nada malo. Yo no hago nada. Yo soy una persona con santidad. ¿Sí? Sí, lo me voy a Cora. Yo soy una persona, realmente, aunque mis descendientes van a salir, el profeta Samuel y va a salir, el Juaní, el Juaní no es este, perdón, el profeta y cosas. Sí, Neblin. Yo soy una persona multimillonaria. Tengo esto. Tengo las habilidades de Moshe. Yo puedo ser mejor que Moshe y cuantas cosas. Adoro. Digo, atente, hijo. Detente. A ver, si el digo, detente. Aquel que elijo soy yo. Yo elijo quien va a estar delante de mí, no tú. ¿Sí? Y ya, inclusive, te dé una buena posición. Un buen puesto. Eres el talgador de la alianza, ¿sí? Arona Coen. De Arona Coen, ¿sí? Así que tienes, tienes una buena, una buena posición, ¿sí? Pero tristemente, la persona a veces no está muy satisfecha con su posición. Porque míralo, tristeza, yo quiero tener eso. ¿Por qué tienes? Yo quiero también, yo tengo esas cualidades para tener eso. Si Dios no te dio esa, si Dios no te puso en esa posición, porque significa, no porque no tengas las cualidades. Posiblemente las cualidades las tengas, pero no sabe usarlas, que son diferentes cosas. Así que vemos que, por supuesto, también es cierto lo contrario. Las palabras cálidas, amables y amorosas son un bálsamo para el alma y tienen la fuerza de transformar la oscuridad en luz y la desesperación en esperanza. Ayer yo le puse un mensaje. Muchas personas le agradezco por todo su mensaje. Obviamente vi mucho cariño, mucho afecto. Y se lo agradezco, ¿sí? En estos momentos que estoy viviendo. Personas que me preguntaron, ¿qué es la verdad que hay que hacer una operación? Y yo todavía, ¿sí? Claramente es lo que me dio el médico. Todavía no se sabe si hay que, si, si, si. ¿Tienes que van a hacer otro análisis? A ver, ¿sí? A ver lo que pasa. Sí, el médico me habló, sí. Había un pequeño tumor, ¿sí? De lo que me refirió. Iba a consultar con el cardiólogo. Me imagino que consultó con otros médicos, ¿sí? Como hacen los médicos, ¿sí? Y me mandaron a hacer otro estudio, ¿sí? ¿Bien? Pero no hay que, no hay que atender al visualón. Eso no lo permite tener que ir a una operación, ¿sí? ¿Bien? ¿Bien? Claro que afecta, ¿sí? Claro que da dolor de cabeza y, ¿entiendes? De confusión y un montón de cosas que te da, ¿sí? Pero hay personas que por empezar a escribir cosas bonitas, ¿sí? Y hay personas que por seriamente hablaron otras cosas. No pongamos discusión con eso. Sí, claramente yo soy judío y no creo en otras cosas que creen otras personas, pero eso no significa que otras personas, pues si la otra persona lo quiere escribir, que lo escriban, ¿sí? Paru HaShem, ¿sí? Hay que buscar la paz. Yo ahora mismo lo que quiero es decir, cuando uno tiene una situación así que te dice que lo tiene, un tumor, ¿sí? Que a tu vida realmente no sabe ni cuánto vas a vivir. Hijo, yo lo que quiero es decir, lo que hay que buscar es paz, unión, ¿sí? Y al fin y al cabo hay un solo Dios. Si la otra persona piensa en otras cosas, yo pienso que hay un solo Dios y se quedó con un solo Dios, ¿sí? Muy bien. Pero la intención es lo importante, ¿sí? La intención es importante. Si otra persona no cree y otra persona cree en otras cosas, ¿sí? Pero por lo menos tuvo una intención de dejar su sentir por la persona que está enferma. Eso es bueno. Eso es bueno. Tiene un poco, por lo menos, una intención, y eso es lo importante. Al fin y al cabo, la idolatría no solamente es creer que un Dios es el hombre o cosas así. La idolatría en muchas cosas, inclusive una persona misma le puede hacer idolatría cuando tiene orgullo, cuando tiene arrogancia. ¿Sí? La idolatría no solamente es tener que creer en otro, en un Dios, hombre o cosas. Eso no es lo que yo creo. Y yo sé lo que yo creo. Si me ha enterado, no hay lo que no hay nada. Si me ha enterado, pues se creer. Hay que ser el nuestro Dios. Hay que ser un y único. Hay que ser un y único. Lo que piensan los demás. No ven a la intención después, ¿sí? Eso es lo importante. Siempre con la mente. Yo digo a esta clase, cabrón, porque uno ve las cosas de una forma diferente. La arrogancia es la mente o realmente la altiveza, el orgullo y todas esas cosas. Dejan ver cosas negativas. No, busquemos la paz. ¿Sí? Además, yo no soy puente. La persona tuvo la intención buena, bonita, qué bueno. Lo agradece, lo agradece. Eso es lo importante. ¿Sí? Por eso es que las palabras cálidas, amables y amorosas son un bálsamo para el alma. Y tiene la fuerza de transformar la oscuridad en luz y la desesperación en francia. Hay una persona que me dice, no, pero si esa persona se pone en boca de sus dioses, nada pasa. ¿Por qué hay un solo Akadós Barujú y un solo Dios que yo conozco? ¿Sí? Nada pasa. Ahora, si yo creía en esas cosas, ya son cosas diferentes. ¿Sí? Nada pasa. Bien. La paz es importante. La unidad es también el éxito. O sea, la persona, como el voy a repito, la persona que está enferma alcanza más el éxito. Pero deja todo el orgullo y se lo agradezco a cada grupo. ¿Sí? Deja el orgullo, la arroganza, la cantidad de cosas. Dios introduyó a Moshe Rabbeinu. Toma venganza. En contra de Marianita. Pero mira algo interesante. Extrañamente, en lugar de Moshe Rabbeinu sumir su responsabilidad, Moshe le encargó a Pijas que liderara al pueblo en la batalla. Inclusive dice nosotros que Moshe le mencionó al pueblo, le dijo, no, Hashem fue el que lo ordenó. ¿Por qué? Porque si Moshe hubiese dicho que Hashem se lo había dicho a él para que instruyera al pueblo, el pueblo entonces no iba a ir ni a la batalla porque no quería que Moshe Rabbeinu falleciera. ¿Sí? Se reuniera con su pueblo porque sabemos que después que Moshe fuera hacia la batalla, él iba a fallecer. Que hay otras historias muy bonitas. Sí, otras enseñanzas muy bonitas sobre él con todo esto. ¿Por qué Hashem enterró a Moshe en ver peor? Es realmente sorprendente. Muchas cosas que uno puede aprender. Y extraer para nuestro alimento espiritual y para ayudar a otros también. Pero vemos que Moshe le encargó a Pijas esa batalla. ¿Por qué? Si se te hizo la orden a ti, fue a cada Urhú que te ordenó que hicieras la batalla. ¿Por qué encargó la responsabilidad a otra persona? A primera vista podemos ver que es difícil poder entender la reacción de Moshe, que era muy fiel hacia Dios, que siempre estaba listo para cumplir sus pedidos. ¿Por qué esta vez no lo cumplió? Puedes decir, ¿qué pasó, Moshe? Hashem le ordenó que delegar a esa responsabilidad es algo completamente, pero que delegar a esa responsabilidad, Pijas, es completamente ajeno a su carácter. Todo lo que Dios le ordenaba a Moshe lo cumplía. Pero sin embargo, aquí hay una poderosa lección que nos guiará por el camino de la vida. Vemos que cuando el faraón descubrió que Moshe, el buen príncipe, era judío, decidió matarlo. Moshe tuvo que huir para salvar su vida y encontró refugio en la tierra de Midian. Había pasado muchos años desde aquel entonces, y vemos inclusive cuando Moshe, Hashem, se le presenta a Moshe en la salsa y le dice, vas a regresar a Egipto. Dice, no puedo regresar a Egipto. El faraón me dijo que si me volvió a ver, me iba a matar, por así decir, ¿sí? Lo que significa, yo escapé y ahora me vas a enviar al horno para que me mates. Y tuve que escapar porque me querían matar. Inclusive, dice nuestro sabio que, ¿sí? En el mitral que el faraón con el faraón está en la cabeza, la guillotina se puso, digo, el cuello de Moshe se puso tan fuerte que la guillotina se rompió y todo se rompió. Moshe salió por ahí. ¿Sí? Pues ahora me va a enviar a Egipto, pero a cada dos lugares dijo el faraón a muerte. Ahora hay otro en su asiento, ¿sí? La escena mundial había cambiado. Vemos que los marianitas eran un pueblo malvado y también, no sobre todo eso, inmoral, que deseaba seducir y destruir a la nación judía. En la vida vamos a tener malvados. Pero muchas cosas, mucha maldad, no viene de las demás personas. La maldad también está dentro de nosotros. ¿Sí? Justeamos a los demás, aquel malvado, aquel malvado, aquel malvado, aquel malvado. Mírate a ti mismo. Decimos que otras personas son idólatras. Mírate si tú no estás también en la idolatría. Mírate si tú tienes orgullo, si tienes arrogancia, esa idolatría. No miras lo que hacen los demás, mírate tú. El cambio no lo van a hacer los demás por ti, tú lo vas a hacer por ti. A mirándote tú mismo. Mirándote tú mismo. Personas que están confundidas y están en un camino equivocado. Pero eso no significa que están malvados. ¿Cómo? Pues si están adorando a otros dioses. Acá dos, pero Abraham, ve, no le digo a Eliezer. Manda aquí. Te mando para que busques una mujer de mi familia, de mi parentela. Sabemos que eran idólatras. Pero había moral. Había respeto. La inmoralidad muy difícil se puede arreglar. Porque la inmoralidad, mientras la persona le dé más leño al juego, se puede hundir más. Pero la idolatría puede ser un ignorante, puede cambiarse. Hay personas que salen en la inmoralidad, sí. Pero realmente tienes que tener una fuerza de voluntad muy fuerte, sí. Y realmente un compromiso muy fuerte, como dijo, ¿verdad? Como vemos en la paracha de esta semana sobre las promesas. Si la persona hace una cosa, tiene que decir, me voy a comprometer a no, ¿verdad? Si ve pornología, me voy a comprometer a no ver. Es un mes con lo ver. Y así se va mejorando. O buscar herramientas para que bloquean todas esas páginas, todas esas cosas. ¿Sí? Pero hoy día la persona que es que te abribe la inmoralidad, no solamente es sexualidad. Hay otras formas de ser inmoral. ¿Sí? Pero no quiero entrar en ese caso, en esa cuenta. Entonces uno no debe de estar mirando a los demás. Uno tiene que mirarse a uno. ¿Sí? Yo no voy a cambiar a los demás. Yo voy a cambiar el yo. ¿Sí? Voy a cambiar el yo a través de lo que es la toira, lo que dicen la mezcó, y lo que dicen los peros sabios, lo que dicen los sabios sagrados, ¿sí? Y comenzar a buscar que todas las herramientas, todo el equipo que necesito para mejorar. Así como si fuera a ver a un médico que da muchas recetas y vas a la farmacia y buscas medicamentos y piensas para que te sanes, ¿sí? Para que mejores de tu dolor porque no te van a sanar a menos que hagas pechugá, ¿sí? Y te alejes entonces de lo que provocó esa enfermedad, son cosas diferentes, ¿sí? Incluso hay personas que dicen, adoro, saname, saname, saname. O sea, yo le digo, la gente me dice, san, que el hachín te va a sanar así, hachín ya me está sanando. Pero está sanando mi interior. Y eso es lo más importante que me dice, ¿no? ¿Qué es lo que vale más? ¿Que te mueras, sí? ¿Lleno de qué? ¿De muchas fuerzas malas? ¿O que te mueras realmente más? ¿Sí? ¿De qué vale que el cabrón sane mi cuerpo y mi alma esté realmente toda desconchuflada? Por eso cuando cada uno le dice al cabrón, ¡Oh, saname! Ya te está empezando a sanar y tu interior te va a comenzar a sanar. Y si él decide no sanarte tu exterior, pero ya tu interior se sanó y te vas hacia cada grupo o las manos llenas. ¡Duele! Realmente saber que vas a morir, duele. Pero más duele que te vayas a morir sin nada. Sin una cosa y sin la otra. Son dos cosas que dicen. Así que vemos que de todos modos, Moshe no pudo luchar contra ellos porque en un momento de su vida se había beneficiado de su hospitalidad. Asimismo, cuando Dios castigó a Egipto con las diez plagas, no se le permitió a Moshe golpear el hilo. Lo hizo Aarón porque el agua había protegido a Moshe cuando era un bebé. Inclusive, vemos que a cada grupo tomó a donde Abraham a Beno no lo tomó. De Udde Caradeos. Su padre Tera, su hermano Najón, era el que hizo la trans. Su familia era el que hizo la trans. Al ser lo sacó, así que significa que la idolatría es más fácil de dejar cuando la persona entra que el conocimiento tiene la inmoralidad. ¿Por qué? Porque a cada grupo aburrece la inmoralidad. La abominación, la furia. Eso es lo que lo vimos, pero lo que hizo Balar. Perdón, que Milán envió que la princesa de Moá y Midian para que traiera inmoralidad al pueblo. Mientras lo que hacía, que lo que quería era maldecir, no podía maldecir, pero la inmoralidad quita toda, 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 todo control. Estés en freno. Y la inmoralidad te lleva a la idolatría. Al adulterio, al asesinato, a un montón de cosas. Allá, no quiero que nadie, tuve una relación con una mujer y allá quedó embarazada. No quiero que te hagan un aborto. Asesinato. Además que cometiste una inmoralidad, asesinato. Así que ya vas creciendo. Ve cómo no se va saliendo. Por lo menos la idolatría, la persona que, ¿sí? Se dejan de orgullo, dejan la afrogancia, dejan un montón de cosas, ¿sí? Hacen teshuva, sacrifican, ¿verdad? El bien por el mal, ¿sí? El bien que lo, lo que desea, lo que desea, acá lo borujó, antes de que supra el deseo. Se encuercen, se buscan la verdad y dejan el dolor. ¿Sí? Así que dice que si Moshe debió tener gratitud hacia el agua, una entidad incorporea que no había tomado una decisión consciente para salvarlo, ¿cuánto más debe ser así el respeto a los seres humanos? Si no tenemos respeto hacia los demás, no podemos tener respeto hacia Dios. Y eso es lo que Moshe decía. ¿Cómo puedo tener respeto a cada otro grupo si no tengo, no comienzo con la creación primero? No puedo tener respeto, si no tengo realmente empatía, ¿sí? Gratitud con los demás, no puedo tener una buena relación con Amaralus. No tenemos permitido nunca olvidar o dar por sentado un acto de bondad o un favor decidido. Se nos olvida rápido lo que la gente hace por nosotros, ¿sí? Inclusive a veces pensamos y decimos, no, yo tengo, ellos tienen, como dicen, Dios tiene la obligación de darme las cosas, Dios no tiene la obligación de darme nada, nada. Y menos cuando no te lo mereces. Lo que Dios hace con nosotros es son regalos que no son merecedores, no somos merecedores, de ellos, ¿sí? Pero Él de esa forma se comporta para enseñarnos que uno no debe ser con los demás porque merecen las cosas, sino porque es lo correcto. Porque el mar, ¿sí? La persona está enferma. Y como la persona está enferma, no sabe lo que está haciendo o que está siendo manipulada por su mala inclinación. Si la persona no tuviera esa mala inclinación, fuera diferente. ¿Sí? Este mensaje es especialmente importante para nuestra generación, en la cual la integridad es tan común, ¿sí? Pero, en la cual la ingratitud es tan común. Ah, esta persona tiene dinero, esta persona es famosa, esa realmente la miro, la observo y todo, ¿sí? O esta persona es muy talentosa. Y despreciamos realmente las personas que se esfuerzan cada día, ¿sí? que a pesar que a veces no pueden, buscan la fuerza para ayudar. ¿Sí? Acordemos que a cada grupo siempre te va a monitorear. Estás con una cámara en cuatro horas y siete días a la semana. Delante de los ojos de Dios, aunque te escondas de abajo de la tierra, aunque te hundas en el océano, en lo más profundo, Dios ahí te va a ver. No importa dónde te escondas. ¿Sí? No importa si hablas atento y mismo adentro de tu pensamiento, Dios está escuchando tu pensamiento. No importa si llevas un mal pensamiento a tu corazón, Dios sabe lo que estás pensando, lo que llevas a tu corazón. Acá lo va a lo usar de todo. Lo ahora, lo importante, tú sabes quién tú eres real. ¿Sabes qué realmente qué persona eres? Esa es la pregunta que debes hacer de cada persona. ¿Soy una persona con gratitud, agradecida, o soy una persona ingrata que solamente pienso que las cosas son a mi modo y las cosas se basan como yo quiera o se pierden? Tienes que pensar eso. ¿Sí? Tristemente, las personas buscan a Dios por interés, que es lo que puedo obtener, pero muy pocas hijos buscan a Dios realmente por amor, por respeto, ¿sí? Por su verdadera esencia. ¿Sí? Así que olvidamos fácilmente los beneficios que disfrutamos y racionalizamos nuestra insensibilidad diciendo me lo merezco o me lo deben. inclusive si una persona te pide ayuda o algo, te molesta, pero tú no te das cuenta cuántas veces necesitas pedir ayuda, inclusive, mira esto, mira esto como dice la adolescencia y la adolescencia también lo señala. La persona que se molesta cuando le piden ayuda, algún día va a pedir ayuda y también se la van a negar. ¿Sí? Así que por eso, cuando una persona tú le pides ayuda y esa persona te la da, sea agradecido porque Dios te está dando la bendición que lo que hiciste era bien. Pero si una persona te cierra la mano y te dice no, no te enojes con la persona. ¿Sí? Sino que mira que lo hiciste tú una vez, medida por medida te van a tratar. ¿Sí? Si eres una persona ingrata, ingrata hacia Dios y hacia los demás, van a terminar siendo ingratos con ti. ¿Sí? Así que debemos cuidarnos de no caer en estas racionalizaciones racionalizaciones. Nunca debemos perder de vista la bondad que se hizo con nosotros y tenemos que esforzarnos para desarrollar nuestro sentido de gracia. ¿Sí? Así que eso es muy importante que aprendamos que esas son las batallas de la vida. ¿Sí? Dios le instruyó a Moshé que el ordenar al pueblo judío luchar contra marianitas que fueron los causantes de la terrible lo que es la terrible placa que se fue el pueblo. Sin embargo, Hashem le informó a Moshé que después de esa batalla él moriría. Al tener esa información ante la batalla, Moshé podría haberse tomado su tiempo particularmente porque Dios no le dio perdón, porque Dios le dio el marco de tiempo ¿sí? Le dio un marco de tiempo pero no le dio un marco de tiempo específico en el que él debía cumplir esa hora. Esa mente dijo ven a pelear con los marianistas, vengan a pelear con lo que hizo con el pueblo ¿sí? Pero no le dio un plazo de tiempo ¿por qué Dios no le dio un plazo de tiempo? Porque Akkadosh Porukú estaba aprobando a Moshé ¿por qué Akkadosh Porukú no nos dice tantas cosas? Porque él está dejando que nosotros aprendamos a tomar las decisiones correctas ¿sí? Que nos esforcemos en su actuidad de que abozas ¿sí? Que estudiamos Panmón que estudiamos Gemara ¿sí? Que estudiamos con Jaján que nos elevemos ¿sí? Que tomemos la iniciativa de hacer Teshuvah sin querer porque si una persona no hace una transgresión Dios no lo castiga inmediatamente nos le da el tiempo para que la persona intente el razón y despierte esto y dice mal ¿sí? Pero claro si la persona no trabaja con sus cualidades y deja el orgullo y deja el ligo y deja todo y piensa que lo que hizo está bien aunque unos piense que las cosas también tienen que sentarse y mirarlo de los dos bandos voy a ver los dos bandos a ver cuál pesa más esto o esto si lo que hice lo que está si el peso está velado si el peso pesa más los vientos si pesa pero hay que sentarnos nunca sentarnos y decir ah yo pienso que las cosas están bien y esas están bien y aquí se saca hay que ver si lo que hice realmente está bien ¿sí? Hacía un instante ¿sí? y a ver lo que pesa más y posiblemente nos vamos a sorprender que la balanza de lo que no está bien va a subir más que lo que está bien así que al tener esa información vemos que Mochel podía haberse demorado pero nadie lo hubiera reposado inclusive no hubiese demorado nadie lo hubiese reposado ni a Dios tampoco pero sin embargo Mochel respondió con prontesa con presteza al llamado de Hashem y dejó de lado sus deseos personales ahí encontramos una técnica ¿sí? cuando la persona busca sus deseos personales se atrasa en concreto la voluntad de Dios cuando la persona deja al lado sus deseos personales es cuando comienza que hace la voluntad de Dios ¿sí? la persona que dice mañana lo hago viene y pasa el día completo y no lo hace ¿sí? y al otro día llegó el lunes mañana martes lo hago llega martes miércoles lo hago miércoles lo hago y nunca lo hace ¿sí? por eso dicen nuestros sabios habla menos y actúa más ¿sí? si lo puedes hacer ahora hazlo ahora no esperes mañana lo voy a hacer en una hora lo voy a hacer en dos horas porque posiblemente puede hacer que no lo hagas puede hacer que venga otras cosas y no lo hagas ¿sí? una persona que va a hacer sedaca viene quiero va a hacer sedaca voy a ayudar a una persona y de repente se tomó en hacerlo y cuando viene a ver no lo hizo perdió la bendición para adquirir las bendiciones hay que forzarnos pero se pierde muy fácil cuando no nos vamos sin embargo vemos que esta es la característica distintiva de la verdadera grandeza del verdadero liderazgo tener la capacidad de pensar en el bien mayor de la familia y del pueblo en vez de limitarse a los egoístas intereses personales vemos que el ejemplo de Mucher nos desafía en examinar nuestras propias acciones nuestras propias prioridades así que tenemos que preguntarnos estas dos preguntas ¿estamos motivados por intereses egoístas? ¿estamos a Dios porque quiero que Él me dé algo o porque quiero realmente hacerlo? ¿ayudo a una persona por qué? ¿porque realmente se lo merece o porque realmente es lo correcto? ¿ayudo este me preocupo por la persona porque soy agradecido o porque realmente o busco a esta persona porque esa persona me dice cositas bonitas pero cuando me dice cositas fuertes no me gusta entonces eso no es verdadero inclusive la persona que te habla con mucha adulación es una persona que no está correcta la persona que hace lo correcto eso la persona que puede sonar fuerte esa es la persona que puede quedar que quiere tu bien la persona que está luna y dice no esto aquí esto aquí esto lo acá no ¿sí? entonces hay personas que se buscan adorarse ¿sí? el buen guerrero no es aquel que sabe usar la espada sino que sabe utilizar todos los peces los sentidos de la vida ¿sí? todas las cualidades todos los atributos o ver la espada cualquiera tal enemigo puede mover una espada es saber ¿sí? cómo batallar en la guerra ¿sí? la espada tal enemigo puede usar una espada es como saber batallar en la guerra ¿sí? todos tenemos yésara así que no tengo que estar preocupado dependiente a los yésara de los demás tienes que estar pendiente a tu yésara dominar tu yésara y la ingratitud es una mala porque así como la persona es ingrata con un ser humano también va a ser ingrata con Dios nos preocupamos antes que nada por nosotros mismos o la necesidad de nuestra familia de nuestro pueblo llamado de Dios ocupa el primer lugar y se van a preguntar ¿cómo si yo sin gratitud con una persona puedo sin gratitud con Dios? porque si una persona me lastimó ¿cómo voy a hacer gratitud con esa persona? a cada grupo te envió a esa persona para enseñarte a perdón porque yésara sabes que eres una persona que no sabe qué yésara conoce todo menos los pensamientos pero yésara conoce todas las malas cualidades que tenemos todas todas y también sabe las buenas cualidades que tenemos y él trata de que esas buenas cualidades no las veamos a través de las malas cualidades pensamos que es una buena persona de repente una persona me lastimó ya no se perdona dejate de ser una buena persona porque el odio proviene de diez de la no vive de Dios ¿cuántas veces acabó trató de aniquilar el pueblo entre varias veces? Moshe tenía que intervenir pero no no solamente Moshe es que acabó que le enseñan algo tenemos dos opciones podemos destruir o podemos dar la oportunidad y esperar tener la esperanza que las cosas van a ser mejor así que eso es muy importante y para terminar esta es la esta es el shiul de ayer la noche que no pudo llevar los soldados de Israel volvieron victoriosos de su batalla contra los madianitas pero paralógicamente está escrito quienes vienen a la batalla en lugar de decir quienes volvieron de la batalla miren lo que dice como dice la rabia quienes vinieron a la batalla no dice quienes volvieron de la batalla de aquí aprendemos que después de ganar una batalla después de saborear el éxito podemos sentirnos muy confiados y arrogantes y estar convencidos de que ya podemos bajar la guardia e inclusive decimos yo gané la batalla no la ganó Dios yo gané yo dominé mi deseará no Dios lo dominó por ti tú solamente tuviste una intención de no vivir en ese deseará tuviste realmente de esforzarte para que te alejarte de ese deseará pero quien te dio todas las herramientas la toida las misbo y todas las buenas cualidades y atributos fue a cada dos así que quien te dio la batalla fue a cada dos pero tristemente la persona dice ya me libré de este deseará ya se acabó ya no va a volver ¿sí? o piensa dice aquella persona tiene deseará y piensa que yo no lo tengo esa persona es así así pero yo no lo tengo tristemente equivocado el mismo deseará que esa persona tiene lo tienes todo lo que pasa puede ser dos porque o que no se ha activado ese deseará en tu vida o que realmente lo sepas control ¿sí? pero lo tienes ¿sí? aquella persona me lastimó yo no lastimo a nadie si lastimas si lastimas tienes esa misma cualidad ¿sí? y tú dices yo no lastimo a nadie esa persona me lastimó vas a terminar lastimando a otros porque tu forma de ser va a cambiar tu forma de ser va a cambiar y esa esa sinagina debe de ser una vagina a vagina significa amor gratuito entonces se va a convertir ese amor gratuito en que se va creciendo que el veneno va creciendo y te va a ir afectando y vas a terminar tratando a tus seres queridos mal por eso por eso el perdón es el antídoto de todo mal de todo obvio de toda venganza de todo mal ¿sí? porque no es que tengas una persona que te hizo mal que lastimó gravemente no significa que vayas a tener una relación solamente con esa persona pero te liberaste de ese veneno que no vayas a seguir corriendo hacia los demás ¿sí? por eso se les advierta a los soldados de nuestro pueblo que la batalla real recién comienza y es la batalla de la vida ¿sí? como tú veas en la vida ¿sí? la batalla de la vida es una lucha constante contra Yesara respecto al que debemos mantener la guardia en alto hasta el día de nuestra muerte yo puedo caerme y decir yo no voy a seguir tengo un tumor lo que sea pero en la vida podemos caernos que continuar ¿de qué vale yo me quiera decirlo? no estoy diciendo que no me duela no estoy diciendo que no llore no estoy diciendo que me preocupe pero hay que buscar que las herramientas correctas para poder navegar el camino ¿sí? tampoco voy a a decir pues me lo merezco Dios no manda nada malo son consecuencias pero esas consecuencias que pensamos que son negativas y que están afectando nuestra vida se van a quedar ahí esas consecuencias también las podemos cambiar en bendición ¿sí? las podemos cambiar porque eso lo que quiere es que te hundas en las consecuencias en el dolor en la aflicción en la depresión en la tristeza inclusive la tristeza es la oratría entonces que te hundas a ti mismo pero puedes utilizar esas esas altimañas de Yeshara ¿para qué? para tumbarte para levantarte ¿sí? y aunque no tengas fuerza Calóparo Jú te va a ayudar ¿sí? solo necesitas tener la verdadera cabana el interés no tiene que ser mucha fuerza las cosas se levantan poco a poco un edificio vuelve se tumba y se vuelve a construir poco a poco no se hace con los supersónicos ¿sí? como lo que se derrumba un edificio y una máquina lo sube ¿sí? no se derrumba un edificio podemos volver a construirlo limpiamos el lugar lo preparamos y volvemos a hacer un edificio mucho más bonito y eso y eso es lo que hacemos en nuestra vida ¿sí? si dejamos que las consecuencias ¿sí? sean que malas nos va a derribar entonces el edificio se va a caer y se va a quedar en el piso pero si utilizamos esas consecuencias y las transformamos en algo positivo podemos derrumbar podemos limpiar y podemos construir una mejor camino una mejor vida y un mejor semana que tengan el hermoso día Shabbat Shabbat para todos que cada dos volumen los cuide nos veremos puede ser más tarde o como puede ser mañana con el favor de cada uno después el Shabbat o como puede ser el domingo así que nos veremos pronto un abrazo a todos gracias por todos los mensajes que escribieron ¿sí? y gracias por comprensión y por todo su amor puede ser mucho gracias a todos Shabbat Shabbat